Si dais like en 5 segundos y llegamos a 15.000 likes, ya por fin será fin de semana Dale like, para mi ya es fin de semana y de hecho ya es sábado aquí en mi casa Dentro vídeo Bueno, es que te diga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventad el botón de like si ya sabéis lo que he indicado anteriormente Chicos, si quieres recordar que abajo en la descripción tenéis mejor código ¿Qué deseas jugar batido, chicos? En la descripción que lo acabo digo ¡Apio! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡Tito! Me voy a cagar en tu prima la coja, como me vuelvas a hacer un silencio de esos No salgáis más en mis vídeos No salgues No salgues ¿Vale? ¿Te queda claro? ¡Perdón, Pipo, por favor! Y chicos, quiero recordar también que abajo tenéis en la descripción, chicos, mi Twitch, ¿vale? Que empezaré el día 30 a hacer directos a full, así que quiero que pongáis el corazoncito para que no os perdáis ningún vídeo, ¿vale? Sin más, estoy aquí con Dagar y con Tito ¿Qué tal, compañeros? Api, ¿sabes qué pasa el día 30? ¿Qué pasa, compañero? Que es mi cumpleaños Me vale verga Bueno, es el 30 de enero ¡Que me vale verga, tío! Vale, escúchame, ahora por pringado vas a pillar tú, ¿vale? Y tienes que contar hasta... Venga Compañeros, que no vale salir del jardincito este que rodea el castillo, ¿vale? Vale Ok Pero hasta el 30 creo que no sé mis números, ¿eh? Venga, que empiezas a contar, idiota ya Cállate a la venga, pendejo ¡Escúchame! Dagar Los nombres se ven, amigo Así que... Corten ¡Pito, deja de pegar ya a tu madre! ¡Eh! ¡Que no era mi madre! ¡Que empiezas a contar ya! ¡Métete! ¡Métete en esa casa! ¡Corre, corre, corre! Si es una casa de chuche, ¿por qué son setas? Que te calles y empieces a contar, tío Que ya estás un poco pesado, compañero ¡Hay galletas dentro! ¡Uno! ¿Quieres poderte contar? ¡Truo! ¿Vale? ¿Vamos? ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Sigue contando, tío! ¡Sigue contando! ¡Pero no en portugueiro, tío! ¿Por cuál iba? ¡Catorce! ¡Vale, ya! ¡Cuando quieras, compañero! ¡Voy! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estamos, tío? Estábamos muy cerca de donde estabas tú, ¿vale? Estábamos en el patio Vale, estábamos súper cerca, ¿vale? Por lo tanto, no te vayas muy lejos, compañero Porque de nada servirá Y, de hecho, te digo que estamos en el culo de algo En el culo... ¡Te estamos viendo, Tito! La verdad no ¿En el culo de algo? Sí, estamos en el culo de algo, tío ¿Cómo quiere el culo? Estamos en el culo, tío Tío, aquí hay una escalera y no puedo subir A ver... ¡Ah! ¡Esa escalera tiene la solución, amigo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vale, vale! ¡Tito! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Por qué tienes un donut en la mano, tío? Porque me la he encontrado en una casa de las galletas Vale, ¿y por qué no vienes a por nosotros, tío? Estoy mirando a ver dónde están los bloques invisibles Voy Que llego Que llego Que llego ¡No! ¡Mierda! ¡Me ha pillado! ¡Píralo, píralo! ¡No me pilles! ¡No! Vale Pensaba que no te habías tirado, tío Pensaba que se había tirado Dagar, tío Es que he visto una cosa verde caer Y digo ¿What? Vale, vale ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Rápido! 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 ¡Seis! ¡Rápido! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Salgo! ¡Tututututu! ¿Estáis bien escondidos? No del todo, eh Yo me he perdido ¿No estáis bien escondidos? Estoy fatal, tío ¿Estáis muy mal escondidos? ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! Joder, si estás aquí, Dagar, tío O sea, te he visto entrar a esta casa Y pensaba que habías entrado en la casa Pero digo Seguro que no está en la casa Así que voy a rodearlo Vale, vamos a buscar a Tito, compañero Tito, damos una pista, compañero ¡Oh! ¡Pero parante, eh! ¡Os estoy viendo! ¡Hola, Api! ¡Te veo! Vale, ¿a dónde estoy mirando? ¿Por qué miras hacia arriba? ¿Y ahora? ¡Hacia abajo! Vale, nos está viendo, Dagar, de verdad, compañero Mira, esta puerta está abierta Caliente, caliente No, no Ahí he salido yo una vez Salí ¿Dónde está? Dagar, tío Estoy muy cerquita No lo sé, compañero ¡Oh! ¿Te has acercado, Dagar? ¡Oh! Dagar, tío Míralo, ¿dónde está? En serio estaba ahí, tío Se ha parado en esta puerta, Dagar Dagar, empiezo a contar, compañero Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale, tengo el escondite definitivo, Tito Te he perdido Ya no sé dónde estás Ocho Nueve Diez Voy a abrir puertas para desconcertar Trece 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 Bueno, tío, me pongo un gamemo de uno porque me he buggeado ¿Vale? Vale, ya está ¿Puedes ya o aún no? ¡Puedes ya, compañero! ¡Voy para allá! ¡Vamos! Vale ¿Me vas a pillar? Sí, compañero Os voy a pillar a todos Vale ¿Me estáis viendo? No No, yo no te estoy viendo De hecho, estoy viendo a Tito, eh Yo estoy visitando ¡Oh, te estoy viendo! ¡Dagar, Tito, te va por detrás! ¡Oh, te he visto, Api! ¡Te va por detrás, pringao! Eres lamentablísimo, colega A mí no me va a pillar ni de coña Tito, te estás siguiendo, tío A mí no me va a pillar Mira cómo corre detrás y no me alcanza No vale correr Mira, tío, está corriendo, tío Api, te vi, pero ya no sé dónde ¡Hola, amigo! Os estoy viendo ¡Mira! ¡Dagar, déjame! Vale, te dejo ¡Va, ha pillado! ¡Qué te ha pillado! Vale, Api, te estoy viendo ahora mismo, compañero A ver Te has metido en una casa destruida, eh ¿Cómo lo sabes? Porque te estoy viendo ahora en otra casa, tío Es que así no se puede, compañero No sé dónde está, pero por tramposo no te lo voy a decir ¡Eso, pringao! Te estoy viendo, Tidagar, tío Sal de la casa, tío A ver, ¿me estás viendo ahora mismo? No, ahora mismo no te veo ¿Dónde está? ¿Vale? ¿No? ¿Hola? Ahora sí ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora me ves? No, ahora no ¿Ahora sí? Ahora no, ahora sí ¿Por aquí? No Ahora ya no te veo ¿Vale? ¿Estás pegando a una vaca? Bien ¿Te estoy viendo súper bien, chaval? ¿Por qué le pegas a la vaca? ¿Qué te ha hecho? Te estoy viendo en full HD, chaval Tadgar, abre los ojos, por favor No, abre los ojos, tío ¿No era la vaca? Que no, tío Que no soy yo, tío Tadgar, ven aquí, ven Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Mira hacia el norte ¿Vale? ¿Lo ves? ¡Creía que era la vaca, tío! ¿Qué sube hasta ahí? What the fuck? ¡Hola! Porque se había quedado buggeado ¿Qué pasó, amigo? Sí que se puede De hecho, hay un easter egg al lado de ti Un easter egg Al lado de mí, ¿eh? Un easter egg Sí, de hecho, Tito lo ha encontrado Oh, me he quedado buggeado Ya he entendido lo del bug de Api Vale ¿Y ahora por dónde, eh? Ojo, chaval Está complicadillo esto, ¿eh? Oh, pero tú eres pro en parkour ¿Vale? ¿Estás ahí arriba, la verdad? Sí, soy pro, colega Sí, ya estoy Ya le ha dado tiempo a bajar 30 veces ¡Ah, no me tires, Tito! Vale Te estoy escuchando Vale Ahora sí, Tito Te toca pillar a ti, ¿vale, compañero? Venga Tengo el sol de aquí arriba Dagar, dagar Nos vamos a esconder ya dentro, ¿vale? Del castillo ¿Dentro? Sí No, seguro Creo que tengo un sitio hasta mejor, ¿eh? Que dentro Vamos dentro y luego fuera, ¿vale? Vale, vale Entonces lo veo bien Venga, empieza a contar, Tito, tío ¡Uno! ¡Dúo! ¡Truo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿El problema es cómo bajo yo de aquí ahora? Pues ese es tu problema, compañero ¡Vamos, dagar, por aquí, compañero! ¡Corre, corre! ¡Cinco seis! No sé llegar allá Hay que subir arriba, compañero ¡Que voy! Vale ¿Lo tienes o que, Tito? Sí, sí, sí Lo que pasa es que me voy a matar Vale, no ¿Por dónde estás, compañero? Estoy en el sitio de... Donde me he quedado un test bug Vale A ver En el castillo Vale En el castillito estábamos, sí ¿En el castillo arriba O en el castillo abajo? En el castillo En el castillo ¡Eh, he escuchado algo! ¡Hola, radar! ¡Qué guapo, tío! He escuchado... ¡Oh! ¡Claro! Yo no estoy viendo con texture packs Tú no, ¿no? No, pero la serie está muy chulo, ¿eh? ¡Qué guapo! Es un centro... Es como de matemáticas todo ¡Qué guapo! Es que yo nunca vi la serie, tío ¡Dejad de abrir puertas! ¿Vale? La princesa es increíble Era como princesa, ¿sabes? Era como científica y tal Me acuerdo O sea, me suena ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo subo ahí? Vale Escúchame, Tito ¿Cómo vas, compañero? Pues mira Estoy en el tejado Pero no sé cómo subir Ah, pues tú sabrás ¡Dagar, mira dónde estoy, compañero! ¿Dónde estás, tío? No puede ser ¡Mira! ¡A ver! ¡Qué guapo, tío! Vale, estoy dentro del castillo Guapo, hasta que llegues hasta aquí, compañero ¡Pedrín! Esto está lleno de restos, ¿eh? Espera, Tagar Que nos hemos salido del castillo, amigo Vale, vamos por aquí Espérate, espérate Yo voy a ir a otro sitio Yo voy a otro sitio, ¿eh? Creo que no me lo va a encontrar nunca, ¿eh? Es que en el castillo es muy complicado ¡Dagar, la madre que me parió, tío! ¿Qué pasó? ¡Vente, espérate en mí! No, no, espérate tu api ¡Hola! Que estoy en un recorrido secreto, tío ¡No puede ser! ¿Dónde estáis? Vale, vale, vale ¿Dónde estáis, tío? ¡Tito! Aquí hay muchas puertas abiertas Tenéis que estar por aquí ¿Dónde estás, tío? Estoy en la torreta ¡Tito! ¡Ojo! Está riendo ¡Tito! Estamos en la puerta de enfrente A la cual has entrado, compañero En la puerta de enfrente A la cual es... ¿Qué dices? Sí, la cual has entrado, tío Vale, entonces... A ver si me encuentras, tío A ver si me encuentras A ver Y se va, tío Ah, ¿estás aquí dentro? Sí, tío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Quiero recordar, chicos, de verdad Que me apoyéis muchísimo en Twitch Que me vayáis ahora mismo, chicos Y le deis un corazoncito Porque muy prontito Voy a empezar con, eh, pues eso Con, con directitos a full, ¿vale? Y me gustaría que estuvieseis todos Y cada uno de vosotros Ayer hice como una especie de Directo sin medio... Medio avisando, medio no Y éramos 400 personas Así que GG, chicos Pero quiero que estéis todos a full, ¿vale? Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Chicos, recordad que me ha gustado el like Mira, mira, mira ¿Qué te pasa, pollero? Te voy a hacer un regalo ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, tío? A ver, jefe Mira Como quieres que te apoyo Pues toma, pollo A ver Barra Van Claro, el pan está bien con el pollo Me da pereza escribirlo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, tengo un pollo en la espalda!